Bueno, hola a todos, gracias por venir al seminario estudiantil de altas energías y gravitación. Hoy está con nosotros José Luis Hernández, alumno del doctor Alejandro Ayala, del ICN. Nos va a presentar su investigación en teoría cuántica de campos, en presencia de campo magnético. Y pues cualquier pregunta que tengan, duda, pueden interrumpir, pedir que haga cosas más técnicas con lo que presente. Ok, entonces, pues muchas gracias José Luis. Gracias a ustedes por la invitación y como ya dijo Miguel, en cualquier momento pueden interrumpir. La idea general de esta plática es, bueno, como dice el título, explicar de manera más o menos detallada cómo es la dinámica de partículas relativistas en presencia de campos magnéticos. Y respecto a esto, me voy a concentrar principalmente en la manera en la que nosotros determinamos explícitamente el propagador de una partícula cargada bajo el efecto de un campo magnético. Y esto lo voy a hacer a través del formalismo de tiempo propio de Schrodinger. Entonces, ahorita, claramente les voy a explicar que es un propagador, si alguien de ustedes no lo sabe. Y la idea es que les dé unas nociones básicas de lo que queremos hacer. En este caso, les voy a explicar cuáles son los sistemas de interés en la naturaleza. Unas nociones básicas del formalismo de la teoría cuántica de campos. Y en esta parte, en el formalismo de tiempo propio de Schrodinger, es donde me voy a concentrar la mayor parte de la plática. Incluso vamos a ocupar el pizarrón para hacer cuentas de manera explícita. Y durante esa parte pueden preguntar si algo no les queda claro. Obviamente no hice todos los cálculos de manera explícita, pero al menos sí les puedo dar un panorama general de cómo es el procedimiento que nos permite calcular este propagador en presencia de campo magnético. Después de que termine eso, ahora sí les voy a hablar acerca de lo que estoy trabajando actualmente, que es respecto a la teoría que nos permite describir las interacciones fuertes en la naturaleza, que es la cromodinámica cuántica. Y también les voy a hablar acerca de estas teorías efectivas a bajas energías de la cromodinámica cuántica y por qué son útiles. Todavía más específico les voy a hablar de catálisis magnética y catálisis magnética inversa, que es un efecto que surge en este tipo de teorías y que está relacionado con el comportamiento de un condensado de cuartes ligeros bajo la presencia de campo magnético y de temperatura. Y finalmente les haré unos comentarios resaltando lo más importante de la plática. Entonces, para empezar, los sistemas físicos que nos interesan estudiar a través de un formalismo de teoría cuántica de campos en presencia de campo magnético son aquellos en los que estos sistemas que interactúan fuertemente y que están sujetos bajo condiciones extremas. Algunos ejemplos son, por ejemplo, las colisiones de iones pesados o sistemas como estrellas de neutrones o magnetares, que son estrellas de neutrones que están sujetos a la acción de un campo magnético muy intenso, e incluso las condiciones del universo temprano. También estudiar una teoría cuántica de campos sujeta a la presencia de un campo magnético nos sirve para un mejor entendimiento, en este caso, de la cromodinámica cuántica presencia de fuentes externas. Esto relacionado a las constantes de acoplamiento y cómo se modifican cuando están sujetos a un campo magnético. Y bien, una de las motivaciones también es tratar de entender bien esta jerarquía. La intensidad del campo magnético de la Tierra es en promedio alrededor de 0.6 gauss. Para un imán común es de 100 gauss. Hasta donde leí, esta es la más alta, 4.5 por 10 a la 5 gauss. Es la intensidad del campo magnético más alta lograda en un laboratorio. Un laboratorio que no sea de altas energías, claramente. La superficie de un magnetar, que era estos sistemas de estrellas de neutrones de los que les hablaba, tiene una intensidad de campo magnético de 10 a la 15 gauss. Y finalmente, en colisiones de iones pesados relativistas, usualmente colisiones periféricas, se generan campos magnéticos del orden de 10 a la 18 gauss. La carga eléctrica por el campo magnético tiene unidades de masa al cuadrado, entonces podemos tomar un punto de referencia, que usualmente se toma en estas teorías de interacción fuerte, que es la masa del pión al cuadrado, y este 10 a la 18 es más o menos del orden de la masa del pión al cuadrado, en unidades naturales todo, por supuesto. Ok, entonces vemos que hay sistemas que requieren, y que también es fundamental la introducción de un campo magnético. ¿Cuánto dura el campo de 10 a la 18? Ah, justo, ahorita lo vamos a ver, pero de hecho tengo ahí unas gráficas de cómo se comporta la intensidad de campo magnético en el tiempo de la colisión. Entonces, ahorita lo vemos. Bien, ya más en particular quería hablarles de este tipo de procesos, colisiones de iones pesados relativistas, y este tipo de procesos se generan en estos aceleradores de partículas. Por ejemplo, en este caso tenemos a RIC, que es Relativistic Heavy Ion Collider, operado en Brutheaven National Laboratory. y básicamente esta estructura está compuesta de artefactos que producen campos magnéticos y campos eléctricos con la finalidad de proporcionar energía a las partículas cargadas y hacerlas girar a través del anillo, y también provocar deflexión para que se aceleren. En cierto punto, cuando ya tienen una suficiente energía, estos aces de partículas colisionan y producen estos campos magnéticos tan intensos de los que les hablé en la diapositiva anterior. Entonces, esta es una imagen solo para ver más o menos de qué estamos hablando. Pero cuando ya estudiamos una colisión periférica de iones pesados, básicamente podemos pensarlo así. En el experimento no vamos a tener partículas puntuales, pero sí vamos a tener aces de partículas, y si nosotros hacemos un zoom, vamos a poder observar que una colisión periférica entre iones pesados se ve pictóricamente de esta manera. ¿Qué provoca el campo magnético? Es justo que al ser periférica, estas partículas que componen a los iones pesados están cargadas, y como están moviéndose a velocidades relativistas comparables a la velocidad de la luz, partículas cargadas en movimiento generan campos magnéticos. Entonces, es necesario estudiar este tipo de procesos en presencia de campos magnéticos muy intensos. Justo aquí me faltó decir que estas partículas blanquitas se llaman espectadores, y justo esto solo pasa si la colisión es periférica, no es centro a centro. Ok, entonces, como les decía, al tener una colisión periférica, lo que va a pasar es que se genera un campo magnético muy intenso, y este campo magnético se genera en una dirección perpendicular al plano de reacción. Entonces, hace sentido estudiar una teoría cuántica de campos sujeta a un campo magnético que es constante, de una cierta intensidad, y aparte homogéneo respecto a las coordenadas espaciales. O sea, uno lo puede estudiar en una dirección Z, por ejemplo. Y respecto a lo que me preguntaba Omar, uno puede trabajar en códigos de simulación Monte Carlo con la finalidad de tratar de reproducir este tipo de colisiones y a su vez extraer observables. En este caso va a ser la magnitud del campo magnético, que como ya les había mencionado, se puede comparar con respecto a la masa del pión al cuadrado. Entonces, este eje en Y es la componente en Y del campo magnético sobre la masa del pión al cuadrado, y este es el tiempo en Fermi sobre velocidad de la luz. que le toma este campo magnético tener esta forma. Tal vez aquí es necesario hacer un dibujo. Se me olvidó incluirlo en la presentación. Pero básicamente lo que estoy pensando es esto. Este es el punto de referencia. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, puedo estudiar las dos componentes del campo magnético. En particular, sabemos que en el plano de reacción va a ser la componente en Y. Otra de las cosas es que... Ah, claro, esta es una colisión de iones pesados, en particular es oro-oro. Entonces, en este artículo se puede encontrar la discusión acerca de este tipo de simulaciones, en el que se reproducen las colisiones de iones pesados periféricas. Ok, entonces, ya habiendo puesto en la mesa cuáles son los sistemas físicos que queremos estudiar, ahora es necesario hablar del formalismo que nos va a permitir estudiar este tipo de sistemas. Y en este caso, queremos una teoría que nos permita reproducir partículas muy pequeñas que se mueven a velocidades comparables a la luz. En cierta forma, que unifiquen las ideas de mecánica cuántica con relatividad especial. Y esto va a ser la teoría cuántica de Campos. Y justo esta idea la saqué de las notas del curso de posgrado que tomamos hace un año con el doctor Alberto Guijosa. Y básicamente, la teoría cuántica de Campos es una herramienta muy útil en diversas áreas de la física, principalmente en altas energías, fenomenología de partículas, física nuclear, física de materia condensada, matemáticas e incluso finanzas. El formalismo de la teoría cuántica de Campos combina las ideas de partículas, como ya les había dicho, mecánica cuántica y relatividad especial, y logra una descripción de estas partículas cuánticas relativistas mediante un objeto fundamental en el formalismo, que es un campo. Entonces, ¿cómo uno puede pensar este campo? Un campo es una propiedad del universo que puede tomar un valor distinto en cada punto del espacio, a cada instante del tiempo. Entonces, va a ser una función que va a depender de T y va a depender de las coordenadas espaciales. Y esto es siguiendo una idea promovida al continuo de Xn dependiente del tiempo, de un sistema de partículas, donde Xn va a determinar la posición que va a tomar cada una de las partículas en ese sistema. Un campo en tres más uno de dimensiones es análogo a una gelatina que llena tres dimensiones espaciales y oscila en una dimensión transversa. Entonces, pictóricamente, uno puede pensar un campo como esta idea que pueden encontrar, tal vez han visto en las notas de David Tone, en la que tenemos excitaciones del campo y estas excitaciones van a... con la energía mínima van a ser las partículas y, por supuesto, que estas partículas se pueden hablar en principio. Y también podemos tener campos de diversos tipos que a su vez van a... que las excitaciones de ese campo van a generar partículas con diferentes propiedades y ellas se pueden... y estos campos se pueden hablar entre sí. Ok. Un punto de partida para estudiar la dinámica de estos campos relativistas es a partir de la descripción lagrangiana y la cantidad fundamental para describir este... para hacer cálculos en esta teoría es la acción. A partir de un proceso de cuantización canónica de un campo de Klein-Gordon, que es básicamente un campo escalar, obtendremos toda la física asociada a partículas relativistas libres, neutras, bosónicas y sin spin. Y con la finalidad de estudiar la dinámica de este campo es necesario resolver las ecuaciones de Euler-Lagrange que van a resultar al minimizar esta acción. ¿Sin spin es igual a spin cero? Spin cero, sí. Sí, justo. Bien. Al generalizar el proceso de cuantización sobre campos complejos, uno, después de hacer los cálculos, puede encontrar que este tipo de teorías va a describir estas partículas, estos bosones sin spin, pero con carga eléctrica. Ok. Bien. Esto es un poquito, esto requiere un poquito más de cuidado, pero si nosotros queremos describir partículas que tengan un spin distinto a cero, debemos de tomar objetos que transformen de manera no trivial bajo estas transformaciones de Poincaré, que básicamente van a ser rotaciones en el espacio-tiempo y traslaciones. Entonces, una manera de estudiar partículas que no transforman trivialmente bajo estas transformaciones de Poincaré es objetos que transformen bajo esta representación espinorial y esto, cuando uno hace el procedimiento, se da cuenta que estas partículas van a tener espino medio. Entonces, les vamos a llamar espinores de Dirac y va a ser un vector de cuatro entradas complejas que transforma bajo Lorentz en lo que les había mencionado, la representación espinorial. El formalismo de la teoría cuántica de Campos predice que las partículas con espin entero, semi-entero deben ser bosones, perdón, espin entero deben ser bosones, espin semi-entero deben ser fermiones y esta es una predicción de la teoría cuántica de Campos y es el llamado teorema de spin estadística, bastante importante y que fue anunciado por Pauli por primera vez. Entonces, al menos respecto a las nociones de teoría cuántica de Campos, esto es todo lo que voy a decir. Ahora me gustaría hablarles de la cantidad que vamos a trabajar en específico en esta plática que va a ser el propagador. El propagador no es nada nuevo que venga de la teoría cuántica de Campos, sino que es un objeto que uno puede calcular desde la mecánica cuántica no relativista y representa la amplitud de que un sistema en un estado inicial phi n al tiempo t se le encuentra un estado phi n' al tiempo t'. En el contexto de una teoría cuántica de Campos, el propagador, o también se le llama la función de correlación de dos puntos, codifica la amplitud de probabilidad de empezar con una partícula o una antipartícula en x2 y terminar con una partícula o una antipartícula en x1. En una teoría interactuante y bajo un desarrollo perturbativo. Perturbativo se refiere a que estamos pensando que hay una interacción en esta teoría y que esa interacción es muy pequeña para poder hacer un desarrollo. Básicamente la idea de fondo es hacer un desarrollo en Taylor sobre esa constante de acoplamiento, le llamamos. Y justo este desarrollo perturbativo nos va a incluir todos los posibles procesos que pueden ocurrir durante la propagación libre de una partícula. Como veremos, la propagación libre básicamente en una herramienta que utilizan en teoría cuántica de Campos llamada diagramas de Feynman es una línea. Espacio de momentos, a esa línea la etiquetamos con su cuadrimomento. Cuando tenemos interacciones la partícula se propaga cuando se propaga de un punto en el espacio-tiempo a otro puede hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, en esta teoría lambda-fi-cuarta. Entonces, una de las cosas importantes a resaltar en teorías interactuantes es que la partícula puede auto-interactuar. No es necesario que haya más campos en la descripción. O sea, puede interactuar consigo mismo. Entonces, cuando uno quiere calcular este objeto, este propagador, esta amplitud de probabilidad, uno debe tomar en consideración esta contribución del diagrama libre y las posibles contribuciones de auto-interacción. Ok, ya llegamos a la parte en la que nos vamos a concentrar. Justo cuando la partícula tiene carga eléctrica y hay un campo magnético externo que está permeando el espacio a cualquier tiempo, es necesario incluir la información en el propagador. O sea, independientemente de la teoría, si la partícula es cargada, es necesario tomar en consideración esto. En otras palabras, se puede mostrar a través de igual de cálculos en este tipo de teorías que el propagador corresponde a la función de Green, en este caso, que da solución a la ecuación de un movimiento. A continuación, utilizaremos el formalismo de tiempo propio de Schroinger que él trabajó por ahí de 1951. De hecho, la mayor parte de estas ideas están en este artículo. justo con la finalidad de determinar el propagador asociado a campos escalares y campos fermiónicos. En este caso, solo lo voy a hacer para un campo escalar, pero la idea es resaltar en qué puntos uno puede modificar el procedimiento para incluir también la información de una partícula fermiónica. La idea también es que este campo magnético sea constante en el tiempo y homogéneo en el espacio. ¿Ese campo magnético es clásico? Sí, es clásico. Ese es un buen punto y qué bueno que lo mencionas. Es clásico el campo. Vamos a tomar la función de Green y vamos a considerar este operador actuando sobre la función de Green que le vamos a llamar el hamiltoniano. Entonces, la ecuación que determina a esta función de Green va a ser esta ecuación que básicamente es como una ecuación de una identidad. Para esto, el formalismo de tiempo propio de Schrodinger propone que nosotros introduzcamos un operador de evolución de tiempo propio que va a depender de las coordenadas espacio-temporales x y x' coordenada inicial y final y un parámetro extra que este parámetro extra tiene un nombre y va a ser el tiempo propio. Ahora, otra de las condiciones que pedimos a este operador es que satisfaga esta ecuación diferencial con respecto al parámetro de tiempo propio. Entonces, en principio con esta ecuación diferencial y condiciones de frontera podemos determinar explícitamente cuál va a ser ese operador de evolución. Las condiciones de frontera son básicamente estas, que cuando yo tome el límite cuando el tiempo propio va a cero me dé una delta de Irak en cuatro dimensiones y que cuando tome el límite en el que el tiempo propio va a menos infinito el operador de evolución sea cero. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, creo que aquí es momento para empezar a escribir. Perdón, la X es nada más la parte espacial o también es con el tiempo y atrás está el otro parámetro. Ajá, exacto, esas son coordenadas espaciotemporales. Minkowski lleva una recta y... Exacto, es un parámetro real. ¿Y en qué sentido le ponen el nombre tiempo? O sea, si aquí hay tiempo en los puntos ¿sí? Solo es un parámetro. O sea, en esta descripción sí va a ser un parámetro. Yo... O sea, no... ¿Mande? ¿De qué obedece la ecuación Schrodinger? Pues sí, justo podría ser eso también. De hecho, hay bastantes analogías respecto a la ecuación que les puse aquí, la ecuación diferencial es como la que utilizamos para determinar el operador de evolución temporal, ¿no? En mecánica cuántica no relativista. Entonces, no sé si eso sea la respuesta, pero... ¿Y... ¿Es algún significado físico o al final es un parámetro? Ahorita es un parámetro. Sí, de hecho, este... Hasta... Hasta ahorita que he estado estudiando estas ideas no he notado que tenga una interpretación física. Entonces, es un parámetro que nos va a permitir determinar esta función de Green que es al final de cuentas lo que queremos. Y de hecho, ya lo pueden ver aquí. O sea, introducir este operador de evolución, una vez que yo determine la manera explícita que tiene, me va a permitir también determinar la función de Green en presencia de campo magnético. ¿Sí? Entonces, esto sí, este... me lo tienen que creer, que dada esta ecuación diferencial y estas condiciones de frontera, la solución es esta. ¿Sí? Y... otra de las cosas es que esto, o sea, que la solución sea esta implica que la función de Green va a estar dada por esta ecuación. Entonces, para ver que eso es cierto, podemos hacer el cálculo. O sea, estamos conscientes que determinadas las ecuaciones, las soluciones son una ecuación diferenciales, un procedimiento más complejo, pero al menos ahorita podemos ver que tomando esa solución sí satisface la ecuación que tenemos acá. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, dijimos que gx, x' es igual a menos y la integral de menos infinito a cero sobre el tiempo propio de Schrodinger de ux' es... ¿Sí? Perdón. Aplicamos el hamiltoniano. No depende de... el hamiltoniano no depende de este tiempo propio de Schrodinger, Entonces, puede entrar a la integral. por otro lado, tenemos que este producto así cumple esta ecuación de movimiento. Entonces, sustituimos eso. ¿Sí? Y por i es y cuadrada y eso es menos uno. Con el menos de acá se hace un más. y aquí ya puedo evaluar explícitamente la integral. Entonces, me queda menos i cuadrada, esto es uno. Me queda el límite cuando s tiende a cero, primero en el extremo superior de u de x x' s menos el límite cuando s tiende a menos infinito de u de x x' ¿Sí? Utilizando las condiciones de frontera tenemos que el primero nos va a dar la delta y el segundo nos va a dar cero. ¿Sí? Entonces, al menos sabemos que escribiendo al propagador de esa manera podemos obtener la solución. Ahora, el problema es determinar esa u. Ok. Básicamente, aquí tenemos que escribir nuevamente la ecuación de movimiento, pero ya utilizando esta solución que propusimos. ¿Sí? Ahora, tal vez este paso de acá no sea tan claro, pero es básicamente como ir del cuadro de Schrödinger al cuadro de Heisenberg. Entonces, escribimos la ecuación de movimiento de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación que nos el cuadro de la ecuación sabemos que ub Pres 부분 si definimos U de S como E a la menos IHS que es básicamente lo que hizo ahí no sé si alcanza a ver sí, supongo que sí están de acuerdo con eso por otro lado y parcial de S de U de X, X prima de S es este aplicar la parcial acá, ¿no? o sea, puedo meter la parcial porque justo las coordenadas de espacio-tiempo no dependen de este parámetro que estoy incorporando entonces esto me va a dar hamiltoniano ¿sí? ok pero noten que usando esto de acá esto se puede escribir así ahora, otra de las cosas que vale la pena notar es que U de 0 es poner S igual a 0 ahí entonces eso me va a dar un 1 una identidad otra de las cosas que va a pasar y que uno puede demostrar es que este operador de evolución este de acá va a ser unitario ¿sí están de acuerdo? sí y va a ser unitario porque en la manera en la que está definido perdón, este de acá sí, el U S en la manera en la que está definido este este hamiltoniano es ermitiano, ¿no? sí porque va a cumplir una ecuación de hay en valores en donde esperamos que este hamiltoniano del sistema nos dé como hay en valores la energía del sistema ¿no? valores reales entonces necesitamos que el operador hamiltoniano sea ermitiano si el operador hamiltoniano sea ermitiano y está en esta forma entonces este operador se puede mostrar que este operador es unitario ¿sí? como es unitario puedo meter una identidad aquí y escribirla como U Udaga perdón U Udaga ¿sí? entonces voy a hacer eso y están de acuerdo que también aquí puedo meter un U0 ¿no? ¿sí? como identidad entonces este objeto este aplicado a X y este aplicado acá van a ser estos objetos en el otro cuadro ¿sí? y la manera en la que va a transformar el operador hamiltoniano con esta UDS va a ser de esta manera y lo puedo escribir de esta forma ¿sí? donde ahora si el hamiltoniano va a depender de este parámetro de tiempo propio de Schrodinger y este espacio estas coordenadas estos estados de de la posición espacio-temporal también van a depender de ese tiempo propio ¿sí? ok ahora la idea es que el objetivo es expresar este operador como una función de estos dos operadores XS y X' evaluado en S igual a 0 bueno en X noten que esto no implica que esta cosa no dependa de ese simplemente es como les había mencionado esto de acá ¿el evaluador? sí ok otra de las cosas es que queremos que dependan de estos operadores pero no solo que dependan sino que estén en un orden adecuado para que cuando calcula este traslape el de la si tengo este operador XS a la izquierda puede actuar sobre este estado y si tengo este de acá puede actuar sobre la derecha ¿sí? entonces propongo que este estado se vea como esta función que va a depender que va a depender de X, X' y S y este traslape en este sentido puedo escribir la ecuación diferencial o sea básicamente volver a tomar la ecuación diferencial que debe cumplir el operador unitario y esto se va a transformar en esta ecuación diferencial ¿sí? eso sí más o menos queda claro lo puedo escribir también ok o sea al final de cuentas son es tener claras las definiciones y las primeras ecuaciones que les puse ok entonces si uno resuelve esta ecuación diferencial para esto uno puede encontrar que básicamente va a obtener esta solución ¿no? ¿sí? por una constante hay que notar que esta constante no va a depender del tiempo propio de Schrodinger pero por supuesto que puede depender de X y X' ¿no? entonces o sea todo este formalismo nos va a servir porque eventualmente nosotros lo que queremos es meter un hamiltoniano y no solo un hamiltoniano sino un hamiltoniano que tenga la información también del campo magnético externo que queremos que esté presente en la teoría y esto lo vamos a hacer a través de algo que es bastante usual en este formalismo que es un acoplamiento mínimo entonces ustedes pueden pensar este cuadrivector A como este como el potencial vectorial en este en mecánica en física clásica ¿no? entonces si bien recuerdan al sacar el rotacional de A uno tiene el campo magnético entonces es la misma idea otra de las cosas que cabe resaltar cuando estamos trabajando con teorías en las que queremos incorporar campo magnético es que este cuadrivector este por ejemplo en QED representa básicamente el campo del fotón pero lo representa porque una vez que yo hago este proceso de acoplamiento mínimo introduzco un término cinético de tal manera que el campo se propague aquí no vamos a hacer eso simplemente quiero el acoplamiento mínimo que me dé la información del campo magnético externo entonces aquí básicamente les escribí el hamiltoniano asociado a una partícula escalar perdón a un campo escalar cargado ¿sí? ok entonces este es el hamiltoniano y debe de cumplir esta ecuación acá voy a utilizar esta definición para lo que voy a llamar momento conjugado que va a ser tomar este cuadrimomento de momento usual y restarle e veces a μ ¿sí? entonces para encontrar el propagador de esta teoría es necesario calcular el operador de evolución en tipo propio de Schrodinger y a su vez es necesario para calcular ese operador calcular esta cantidad ¿no? ¿sí? justo en el cuadro en el que estamos podemos encontrar o sea el proceso que vamos a seguir para encontrar este objeto va a ser utilizar las ecuaciones de movimiento de los operadores en este cuadro que van a ser estas una vez que nosotros determinemos cuáles son las ecuaciones de movimiento este Hamiltoniano está escrito en términos de los momentos conjugados queremos escribir este Hamiltoniano en términos de estas XS ¿sí? y no sólo en términos de esos como ya les había mencionado sino que en un orden adecuado para que pueda actuar sobre los estados de acá ¿no? ¿sí? entonces eso es lo que vamos a hacer si uno este resuelve estos conmutadores con el Hamiltoniano obtiene que las ecuaciones de movimiento son estas ¿sí? no sé si sea necesario que o quieren ver cómo es el procedimiento pues yo tengo una duda como la acción de donde viene ese Hamiltoniano sería algo como Klein-Gordon pero con la derivada covariante mmm sí sí justo sería Klein-Gordon complejo para campos complejos y digamos la parte que faltaría sería justo el F1 F1 que dijiste que no lo quieres para que tenga como ecuaciones algebraicas el A1 y no tenga dinámica exacto ok sí bueno yo ya con eso queda un tiempo este les puedo decir algunas cosas respecto a eso tal vez no no hacer muchos cálculos porque sí nos va a quitar un poco de tiempo ¿qué es la parte cero de esas ecuaciones la parte o sea la mu cero muy igual a cero que es como la entrada temporal ¿no? sí sí ve lo que bueno como lo pienso yo es que es un cuadro más o menos similar al cuadro de Heisenberg o sea cumple las ecuaciones de movimiento que cumplen los operadores en el cuadro de Heisenberg este respecto a las componentes ahorita más adelante les voy a mostrar explícitamente cómo se ven estos objetos una vez que uno incorpora el campo magnético entonces como que tal vez eso te pueda ayudar a ver qué va qué va a hacer ok entonces queremos calcular el conmutador del hamiltoniano con xmin y el conmutador del hamiltoniano con el momento conjugado que definí ¿sí? el hamiltoniano es la contracción de los dos momentos conjugados ¿no? y el término de masa pero al estar en el conmutador pues ese término se va ¿no? ¿están de acuerdo que este pi nu tiene al momento normal entonces nos sirven las relaciones de conmutación entre estos dos operadores y por supuesto que nos sirve también la relación de conmutación entre los momentos conjugados que les definí bien pues uno puede hacer ocupar estas relaciones de conmutación y llegar a esto de acá nuevamente aquí creo que es una buena es un buen tiempo de volver a regresar a lo que estamos tratando de describir uno esperaría que cuando uno introduce un campo aquí todavía no lo he puesto explícitamente porque no les he dicho cómo es la forma de este amu pero el amu va a ser básicamente un cuadrivector que cuando yo saque el rotacional de la parte espacial me dé un campo magnético en la dirección z ¿sí? entonces cuando el campo magnético está en la dirección z uno esperaría que una partícula que se está moviendo en la dirección paralela al campo no sienta nada ¿no? o sea en principio por ejemplo en la física clásica un campo magnético ejerce una fuerza sobre una partícula en movimiento que es la fuerza de Lorentz pero esta está dada por el producto cruz de la velocidad con el campo ¿no? entonces si la velocidad de la partícula es paralela al campo no pasa nada ¿no? la partícula no siente el efecto del campo magnético solo si la partícula se mueve en un plano perpendicular al campo magnético es donde uno va a ver ese efecto entonces haciendo todas estas cuentas uno podría también preguntarse eso si va a haber una diferencia en cómo se van a comportar las componentes transversas y paralelas de estos dos objetos entonces justamente para ver eso uno puede tomar dos cuadrivectores arbitrarios y separarlos en la parte paralela al campo que van a ser esta componente a cero que se toma por convención que va a ser la energía en el caso de cuadrimomento y el cuadrimomento en la componente z y la parte transversa va a ser la componente en x y en y si uno toma productos punto de cuadrivectores paralelos va a obtener este resultado y en la parte transversa va a obtener esto y al final un producto punto de dos cuadrivectores arbitrarios se va a ver como el producto punto en la parte paralela menos el producto punto en la parte transversa bien entonces si tomamos estas ecuaciones de movimiento y las separamos en parte paralela y parte transversa básicamente se van a ver de esta forma en la manera en la que yo metí el campo magnético se modificaba el momento conjugado tenía que definirlo ahora de esta manera con el pi pero vemos que en la parte paralela al campo este regresa a ser el que debería ser aquí no aquí esto es cero y aquí tengo una estructura un poquito más compleja si pero las p's que pones ahí si son los conjugados a x en el tiempo físico es que aquí ya estamos en el otro cuadro acuérdate estas p's dependen de s pero o sea al menos en la parte paralela si si son los momentos conjugados a x es que o sea tienes otro tiempo el tiempo físico el tiempo que vienen los puntos espaciotemporales y entonces el momento es el conjugado con ese tiempo a x si es que en este caso o sea ya o sea es un poco es distinto porque este parámetro no necesariamente está representando el tiempo físico pero parece que si hace sentido por el conmutador que se acerca de el mundo si perdón pero esos conmutadores te dan la evolución en ese tiempo s por eso te dan esas derivadas f pero ese no es como el computador que viene en paréntesis de la teoría clásica que te dan la evolución temporal física si no eso seguro no es tendría podría uno podría hacer las cuentas y tal vez en este cuadro se estén cumpliendo estas relaciones de conmutación si un poco me pregunta es si le si hace no sé la derivada del lagranjeado respecto a la x0 x.0 x.0 x. perdón para obtener pero el punto del tiempo físico ahí te saca el momento conjugado y lo integras y no sé qué y te da una pen chiquita mi pregunta es esa pen que tú pones ahí es esa respecto al tiempo físico o es como un momento conjugado respecto a f si no 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 podría contestar tu pregunta tenía que hacer la cuenta para ver si si sale pero si es una buena es bueno preguntarse ok bueno salvo eso este podemos escribir explícitamente estas ecuaciones de movimiento utilizando esta notación de vectores columna y en este caso esta f la vamos a poder representar de esta manera en donde ya voy a estar factorizando la intensidad de campo magnético otra de las cosas es que bueno de las cuentas que hay que hacer es que cuando uno resuelve estas ecuaciones de movimiento encuentra estas soluciones para la parte transversa nuevamente si uno resuelve las cuatro al final se pueden obtener estas soluciones de acá si tal vez puedo decir un poquito más de esta de acá noten que una vez que yo resuelvo esta de acá ya tengo esto de acá entonces al resolver esto de acá encuentro la solución en términos de los operadores de posición dependientes del tiempo propio en la parte transversa ok este aquí si es un saltote este si recuerdan teníamos nuestro hamiltoniano como la contracción de los momentos conjugados los pi mayúsculas y estábamos restándole la masa podemos expresar esa contracción de momentos conjugados en términos de las componentes paralelas y las componentes transversas y otra de las cosas que podemos hacer con este procedimiento bueno con estas dos ecuaciones que tenemos acá es básicamente lo que les decía desde el inicio tratar de expresar estos operadores en términos de los de posición cuando hagamos el procedimiento por supuesto que va a haber un término ahí que va a estar ordenado de manera equivocada entonces lo podemos resolver introduciendo la ecuación del conmutador entonces nos va a quedar el orden adecuado y nos va a quedar un término del conmutador entonces ahí hay muchos pasos pero uno básicamente puede llegar a que la parte transversa del hamiltoniano se va a ver de esta manera y la parte paralela se va a ver de esta otra entonces yo quería el hamiltoniano en términos de estos operadores para que una vez que calcular este objeto pudiera actuar de manera adecuada sobre estos dos estados entonces si hacemos la sustitución de estas dos partes en el hamiltoniano y actuamos sobre estos estados obtenemos esto ¿si? noten que como habíamos escrito en la parte de acá este objeto lo queríamos expresar como esto de acá y a su vez este objeto de acá al resolver la ecuación de movimiento iba a ser igual a esto de acá ¿si? entonces llegamos acá ya sabemos quién es f están de acuerdo es todo esto de acá podemos escribir ahora si la solución completa a este objeto en términos de después de hacer la integración sobre f y dejar este explícito esta función que depende de x y x' obtener esto de acá ¿si? una de las cosas que cabe resaltar es que respecto a lo que les mencionaba que el campo magnético se va a comportar distinto en direcciones que son paralelas y transversas a él va a aparecer este objeto que justo va a reflejar esa idea este objeto esta función c de x y x' se le va a conocer como la fase de Schwinger y la cual se va a determinar a partir de esta ecuación ¿no? que era básicamente la que tenía que satisfacer ah perdón este esta todavía no o sea no podemos determinarla con ninguno de los resultados que usamos esta c de x x' se va a determinar a partir de estas ecuaciones vamos a ver donde básicamente estoy escribiendo la definición de esto. Acuérdense que era el cuadrimomento, pero en términos de operadores esto se puede escribir como menos y veces la parcial de xmio. Y la otra ecuación que vamos a usar es esta. Ok, entonces una vez que resolvemos esas dos ecuaciones y por otro lado ocupamos los resultados que sabíamos de resolver las ecuaciones de movimiento para pi transversa y pi paralela, es posible determinar que la solución para esta fase de Schwinger va a estar dada por esta función. ¿Sí? No lo estoy mostrando explícitamente, pero si quieren después lo podemos discutir con más calma, pero básicamente es de esto y de las soluciones que hemos encontrado. De las que pintaste del lado derecho, ¿cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? que la derivada aquí es sobre x'. Es justo siguiendo la idea del orden que estábamos poniendo desde el inicio. Entonces, esto es importante porque, como les mencioné ahorita, este objeto básicamente va a contener la información de la presencia de que el campo magnético esté rompiendo la invariancia bajo traslaciones en el sistema. ¿Sí? Cuando uno calcula el propagador en una teoría cuántica de campos libre, perdón, un vacío, estos objetos son traslacionalmente invariantes. Aquí no va a pasar eso justo porque hay un campo magnético que es anisotrópico y está rompiendo esa invariancia traslacional. Noten que queríamos calcular este objeto y que regresándonos a todo lo que habíamos hecho, este objeto nos permitía determinar el operador de evolución de tiempo propio de Schrodinger y a su vez el operador de evolución de tiempo propio de Schrodinger nos determinaba la g. ¿No? 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 Entonces, ya después de hacer todo este procedimiento tenemos todos los ingredientes necesarios para armar el propagador. Si lo armamos vamos a tener aquí la contribución de la fase de Schrodinger y todo lo demás, toda esta estructura que al final de cuentas se puede escribir de esta manera simplificada. y veces phi, x, x' y este objeto con tilde es básicamente el propagador pero va a ser el propagador que contiene la información sobre la parte que es invariantemente traslacional. ¿Sí? Este otro objeto tiene la información de que se rompa esa invariancia. Generalmente cuando uno hace una descripción utilizando una serie perturbativa nos interesa hacer el cálculo de diagramas de Feynman y en estos diagramas de Feynman uno debe de seguir las reglas de la teoría y también va a haber contribuciones de propagadores de las partículas que estén en el diagrama. Hay dos maneras de calcular estos diagramas. Una de las maneras es hacer el cálculo en el espacio de posiciones o hacerla en el espacio de momentos. Para tener este objeto en el espacio de momentos uno aplica la transformada de Fourier y después de hacer un poco de álgebra obtiene esta expresión. A este objeto va a ir pegado la fase de Schwinger. ¿Sí? Entonces yo sé que son muchos cálculos entonces si quieren después de que concluya la plática o otro día podemos discutirlos más a detalle. Converge. Sí. Sí, sí, converge. Qué bueno. Justo ya haciendo un resumen de todo lo que les acabo de mencionar utilizando este formalismo de tiempo propio de Schwinger uno puede terminar el propagador para un campo escalar cargado y teniendo todo este objeto bastante complejo a primera vista uno puede hacer distintas aproximaciones. La primera de ellas es pensar qué pasa cuando tenemos un campo magnético muy intenso qué es lo que va a dominar. No incluí aquí en las diapositivas pero esta expresión de acá se puede expresar como una suma sobre un parámetro discreto. Ese parámetro discreto va a ser un objeto llamado nivel del andado. Cuando tenemos un campo muy intenso la separación entre estos niveles del andado va a ser proporcional a dos veces la intensidad del campo magnético. Entonces si tenemos un sistema que está sujeto a un campo magnético muy intenso es poco probable que las partículas se muevan a estados con ns más grandes. Entonces podemos después de expresar esto como una suma en niveles del andado tomar n igual a cero y ver qué ocurre. Lo que ocurre es que esa expresión de aquí se reduce a esto de acá. Otra de las cosas que podemos hacer es tomar la aproximación de campo débil que es básicamente hacer una serie de Taylor sobre esta cantidad e por b muy pequeña cuando uno hace la serie de Taylor esta expresión de acá se reduce a la de acá. Entonces estos dos objetos son bastante útiles porque nos permiten estudiar sistemas en distintas condiciones respecto al campo magnético y también un poco en cierta forma económicos porque es más complicado estar trabajando con esta expresión completa que con alguna de estas dos. No lo hice para el caso fermiónico pero en el caso fermiónico es la misma idea el hamiltoniano que vamos a trabajar ahora es el hamiltoniano de Dirac con el acoplamiento mínimo que va a llevar la información de campo magnético. Si uno hace un procedimiento análogo no necesariamente con el mismo grado de dificultad obtiene las siguientes expresiones para un fermión cargado ¿sí? Donde este propagador va a depender de estas matrices gamma que son estructuras de 4x4 matrices de 4x4 y nuevamente podemos hacer seguir la misma idea que les comenté en la diapositiva anterior estudiar el nivel más bajo de la onda que va a corresponder a la aproximación de campo fuerte o a la aproximación de campo débil. Entonces estas dos expresiones se simplifican son bastante simplificadas respecto a la que tenemos en general. bien pues una vez dicho todo esto o sea que era la parte importante de la plática bueno a la que quería hacer mayor énfasis podemos aterrizar todas estas herramientas a estudiar un sistema en particular lo que vamos a hacer es estudiar la cromodinámica cuántica y pues la cromodinámica cuántica es una teoría cuántica de campos que va a describir la interacción fuerte fue propuesta a comienzos de los años 70 por David Pollitzer Wilseck y Gross como una teoría para entender la estructura de variones que van a ser objetos compuestos por tres quarts como lo son los protones y neutrones y mesones que van a ser objetos compuestos por cuart y anticuart como son los piones cargados o el pión neutro uno puede estudiar esta teoría una de las cosas que es que esta teoría es bastante compleja entonces una manera de estudiarla puede ser a través de un método que se llama cromodinámica cuántica en la retícula que es básicamente estudiar la acción asociada a esta teoría en un espacio o tiempo discretizado y hacer cálculos numéricos para tratar de inferir objetos de la teoría fue propuesta fue propuesta por Kenneth Wilson en 1974 y como les digo es una alternativa para hacer este estudio en donde usualmente la teoría de perturbación es falla otra de las cosas que tal vez no mencioné fue que esta constante de acoplamiento en el caso de la cromodinámica cuántica bajo en cierto régimen de energía no es pequeña entonces uno no puede hacer la expansión de Taylor de manera inmediata como lo harían generalmente atacando otro tipo de teorías entonces ahí notamos que la interacción es bastante intensa entonces debemos de buscar un método que nos permita hacer cálculos fuera del régimen perturbativo que justo es bastante útil pero que en este caso no nos va a funcionar ok otro camino es bien tal vez la cromodinámica cuántica en ese régimen de energía no permite hacer teoría de perturbaciones pero ahora lo que vamos a hacer es decir proponer un lagrangiano esto se le va a conocer como una teoría efectiva dar un lagrangiano que reproduzca las simetrías de la cromodinámica cuántica a bajas energías y a su vez cambiar los grados de libertad de la cromodinámica cuántica por grados de libertad en este modelo hay bastantes modelos o teorías efectivas para la descripción de la QCD a bajas energías uno de ellos es el modelo sigma lineal pero hay varios por ejemplo este modelo Nambuyo Nalassinio básicamente reproducen las simetrías de la teoría y una de las cosas que aquí sí podemos hacer es teoría de perturbaciones entonces vamos a calcular este diagramas de Feynman para para este para predecir este cómo se va a comportar la teoría a bajas energías puede que este camino no sea este completamente cierto pero es una buena aproximación de hecho este la manera o sea uno pensaría que la manera adecuada y lo es es atacar a la cromodinámica cuántica utilizando la tiscuso o cromodinámica cuántica en la retícula sin embargo uno puede tomar este enfoque y ver si los resultados que predice la cromodinámica cuántica en la retícula coinciden con las predicciones de esta teoría efectiva entonces eso nos estaría dando al menos una pista de que estamos yendo por un camino sensato en particular les quería mencionar este modelo simulineal este este es el lagrangiano del modelo tenemos espinores donde estos espinores básicamente van a van a representar a los campos para el quark u y el quark d que van a ser quarks ligeros cuando estamos a bajas energías no hay energía suficiente para producir quarks con masas más grandes como lo son el S el el C el el top entonces este nuestro modelo solo incluye estos dos quarks u y d que tienen masas de alrededor de 3-4 megaelectrón volts muy parecidas y podemos incorporarle una simetría a este lagrangiano de tal manera que nos permite hacer la descripción de la interacción fuerte a bajas energías vamos a tener de estos campos este pseudo escalares van a ser campos este complejos campos escalares complejos van a tener carga por supuesto este campo va a representar al pion mas este al pion menos y este al pion neutro y finalmente vamos a tener un cinglete de isospin que va a ser este sigma va a ser un campo escalar que va que va a describir a partículas bosones sin spin sin carga este modelo es interesante porque permite estudiar una simetría en particular que tiene lagrangiano y la QCD a bajas energías que se llama simetría quiral en sistemas de pion nucleón y además uno puede estudiar la simetría el rompimiento de esta simetría quiral a través del mecanismo de Hitz con el rompimiento espontáneo de la simetría y una vez que uno realiza el rompimiento espontáneo de la simetría obtiene masas para los quarts y para los piones si se dan cuenta hay términos cinéticos pero no hay términos de masa entonces en principio tenemos una teoría con partículas sin masa una vez que uno hace el rompimiento espontáneo de la simetría estas partículas adquieren masa que van a estar en términos de los valores de expectación del vacío de la teoría todo eso para qué una de las cosas que he estado trabajando en los últimos meses es este fenómeno de catálisis magnética y también catálisis magnética inversa catálisis significa un incremento de la velocidad de una reacción en presencia de un catalizador es una definición de química no sé si lo recuerden tal vez en la preparatoria vieron que era catálisis en este caso catálisis va a estar relacionada con el incremento de de algo respecto este producido por el efecto de otro factor en este caso vamos a ver que el incremento o decremento en el caso de decremento le vamos a llamar catálisis inversa va a ser de este condensado de quarts a medida que aumentamos o disminuimos la temperatura o la intensidad del campo magnético ok para o sea yo ya les dije que es necesario estudiar el formalismo de teoría cuántica de campos para este tipo de sistemas incluyendo un campo magnético pero eso no basta para estudiar este fenómeno uno necesita incorporar temperatura y esa es otra historia entonces uno puede hacerlo a través de hay una teoría que se llama teoría térmica de campos y hay distintos formalismos que te permiten incorporar temperatura a tu sistema en particular este formalismo de tiempo imaginario de Matsubara entonces pues solo quédense con la idea de que podemos incorporar temperatura también entonces bien esta gráfica es una gráfica que está realizada utilizando cromodinámica cuántica en la retícula y es básicamente estudiar cómo se comporta este condensado que todavía no les he dicho que es pero pueden pensarlo como el valor de expectación de la teoría en el vacío o sea al final de cuentas como no hay cuartos libres uno puede asociar este valor de expectación este condensado con ese valor de expectación de la teoría a esto se le conoce como un parámetro de orden entonces cuando uno hace el estudio en el régimen perturbativo de la teoría lo que básicamente quiere estudiar es cómo se comporta este valor de expectación con respecto al campo magnético y a la temperatura bien si ponemos T igual a cero se da este fenómeno de catálisis magnética ¿qué pasa? que este condensado incrementa a medida que el campo magnético crece ¿qué pasa cuando uno incorpora temperatura? se da cuenta que sí sigue funcionando bueno esto lo pueden ver acá aquí tenemos el condensado tal vez no era la imagen adecuada pero perdón aquí era campo magnético igual a cero ¿sí? este cuando uno tiene campo magnético igual a cero son los puntos rojos que tenemos aquí ¿sí? entonces a medida que aumenta la temperatura decrece el valor del condensado ¿sí? pero ¿qué pasa cuando empezamos a subir el valor del campo cuando metemos campo magnético y empezamos a subir el valor? llega un régimen en donde se comporta de manera contraria por ejemplo a T igual a 150 a medida que incrementa el campo magnético el valor del condensado va a disminuir ¿sí? entonces toda esta gráfica es una es una predicción que se hace con cromodinámica cuántica en la retícula entonces si uno hiciera el cálculo explícito con un modelo efectivo uno esperaría recobrar este comportamiento ¿sí? aquí está raro un poco tal vez está raro ok ahora uno puede estudiar cómo se comporta este condensado cuando dejamos fija la temperatura y empezamos a subir el campo magnético sí tal vez esas etiquetas que tenía aquí estaban incorrectas pero aquí sí coincide con respecto a lo que estaba diciendo si dejamos T igual a 0 y empezamos a subir el campo magnético el valor del condensado empieza a incrementar ¿sí? lo que decía acá era que para una temperatura de alrededor de 150 megaelectrón volts todo esto en unidades naturales por aquí por ejemplo en el azul es cierto que el valor del condensado empieza a aumentar cuando empiezo a subir el campo magnético pero llega un punto en el que sucede el efecto contrario entonces este efecto se le llama catálisis magnética inversa entonces cuando uno tiene su modelo su ah claro perdón y este efecto parece que permanece a medida que empiezo a subir la temperatura desde ese punto uno puede estudiar este tipo de comportamientos con esta teoría efectiva con este modelo sigma lineal en el régimen perturbativo una vez que uno incorpora la temperatura y incorpora el campo magnético ¿sí? si uno quisiera estudiar este comportamiento o sea una de las cosas en las que estoy trabajando es usar un campo magnético muy intenso para ver cómo se va a comportar esta gráfica para valores más grandes ¿cómo se interpretan esos valores negativos que toma el condensado? es buena pregunta o sea al final de cuentas este parámetro de orden lo vamos este valor del condensado lo vamos a identificar con el valor de expectación del vacío entonces ¿tengo un potencial como inestable? inestable ¿cómo así? es una buena pregunta no no tal vez lo que te puedo decir es que cuando uno tiene por ejemplo en la cromodinámica cuántica el vacío ya no es tan sencillo como en el de otras teorías debido a que tenemos esta parte no abeliana en el lagrangiano entonces eso cambia el comportamiento del vacío déjame revisarlo pero sí yo creo que va por ahí pero es buena pregunta ok este justo de lo que les comentaba al inicio es que se ha estudiado este efecto con cromodinámica cuántica en la retícula y se ha publicado en este artículo y básicamente se obtiene estas ideas que hay una consistencia con la noción de que la temperatura de transición de la QCD se reduce por el campo magnético o sea uno puede estudiar qué está pasando con esta temperatura de transición los resultados obtienen también fijando un campo magnético en 0.6 Gb al cuadrado en este caso pero en principio nos interesaría más estudiar campos magnéticos más intensos como los primordiales y justo para hacer la predicción de una teoría efectiva uno puede trabajar con la aproximación de campo magnético muy fuerte entonces en los cálculos en el régimen perturbativo de los diagramas de Feynman es necesario que uno incluya esa aproximación y lo puede hacer a través del tipo de propagador que está utilizando entonces para eso es necesario ocupar el propagador en el nivel más bajo de Landau y hacer los cálculos perturbativos estos son otros de los resultados que se tienen en este caso se trabaja con un campo magnético débil y en este caso también la temperatura va a ser la escala dominante del sistema y básicamente se obtiene que las constantes de acoplamiento asociadas al modelo sigma lineal se van a comportar de esta manera a medida esta mu es el potencial químico uno puede incorporar también potencial químico al modelo y básicamente nos está diciendo que a medida que el campo magnético aumenta esta constante de acoplamiento disminuye entonces físicamente uno lo puede ver como les mencionaba al inicio que al tener un campo magnético muy intenso o sea esta explicación funciona para campos magnéticos intensos uno puede trabajar en el nivel más bajo del andado pero eso a su vez restringe el espacio en el que pueden estar estas partículas entonces a medida que estos quarts están más cerca es bien sabido que interactúan cada vez menos la interacción se va reduciendo y a medida que se empiezan a separar la interacción crece para evitar que se separen es una propiedad de la comunidad ¿cuál? a cuadrada es un parámetro que definen en el artículo debe de tener unidades de de masa cuadrada me imagino si si no no recuerdo que es ¿no es la que está en tu la región? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? podría ser sí sí tiene unidades de masa al cuadrado sí ese es ok o sea lo puede hacer para lambda aquí que básicamente nos va a decir cómo se van a estar este interactuando estas partículas asociadas al campo sigma con los piones pero uno también puede obtener las correcciones termomagnéticas asociadas a G eso es lo que refleja ponerle esta etiqueta de efectiva que esta lambda ya está recibiendo las contribuciones termomagnéticas a un lazo en expansión perturbativa entonces obtenemos un comportamiento similar para la constante de acoplamiento de en este caso quarts con el sigma y con los piones entonces como que en cierta forma esto es consistente con la idea que les mencionaba al inicio esto es en campo débil hay que hacerlo para campo fuerte y esa es una de las cosas en las que he estado trabajando finalmente algunos puntos a resaltar es que existen una gran variedad de sistemas físicos que pueden ser descritos por una teoría cuántica de campo sujeta a campo magnético mediante mediante el formalismo de tiempo propio de Schringer es posible incorporar el efecto en campo magnético a los propagadores de la teoría que a su vez me van a ser útiles para hacer cálculos perturbativos una vez que tenga un modelo una teoría efectiva y finalmente es posible estudiar una amplia variedad de sistemas fuertemente interactuantes a temperatura finita y en condiciones extremas cuando uno sube la temperatura y también tiene un campo magnético muy intenso entonces esto se puede hacer mediante teoría de perturbaciones y utilizando una teoría efectiva entonces esto sería todo muchísimas gracias por su atención ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿recuerdas la gráfica de que cambia el comportamiento cuando aumenta el campo esa esta sí ¿estará relacionada a esta escala en la que cambia el comportamiento con la escala de confinamiento de QCD? sí justo esta temperatura 150 megaelectrón es la temperatura en la que ocurre esta transición de fase de la QCD o sea uno tal vez no hable mucho de esto pero esta transición de fase se refiere a en qué punto cuando uno tiene un sistema con temperatura un objeto que está compuesto por quarts se pictóricamente se derrite y forma algo llamado plasma de quarts y glubones entonces si uno sube la temperatura es posible observar este fenómeno y a eso lo podemos asociar como una transición de fase en la teoría entonces justo cuando uno mueve el campo magnético esta temperatura crítica también se empieza a mover es una buena pregunta es el único que conozco supongo que no si supongo puede haber más pero al menos es el el estándar aquí ya estoy especulando pero me imagino que uno puede hacer un acoplamiento mínimo de la misma manera o sea introducir el término cinético para que no haya dinámica en el campo y hacer los cálculos en el espacio tiempo discreto me imagino pero no sé muchas gracias 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 a ustedes aplausos Gracias.